8 balas por lo menos, tío Ah, vale, que ha cambiado el spawn Empezamos, los spawns locos Vamos, vamos, vamos Estamos remontando algo Ha cambiado el spawn, ¿no? ¿Cómo puede cambiar el spawn cuando tenemos su bandera, tío? ¿Cómo puede cambiar el spawn? Oh, por Dios Gran problema de Call of Duty siempre, tío Gracias por morir La vuelta a cambiar el spawn Cambio el spawn otra vez Y vuelvo a cambiar el spawn otra vez O sea, cambio y vuelvo a cambiar A ver es que haría la jugadinha Pero es que cuando llegue Va a cambiar el spawn, tío Aparte Aparte La gente hace unas giras de pantalla increíbles Veis, ya ha cambiado el spawn otra vez Si es que ya estoy yo aquí, ¿no? Que es la que estaba roceando Y ya ellos nos están quitando C Tranquilo Y otra vez Cambio el spawn Y otra vez Cambiamos a C Estamos en A y estamos en C Me van a spawner aquí ellos ahora Está muy roto el spawn, tío Yo creo que es Va a ser el problema más grande de este juego El problema muy, muy grande de este juego va a ser Y otra vez Cogemos a Te había escuchado, tío Te había escuchado Y otra vez Spawners en C Nada Y nadie ha rusado C Para que todos spawnemos en C, ¿sabes? No es que alguien vaya por ahí por el mapa Rompiendo el spawn Es que se rompe solo en el respawn, tío Ya no spawna a nadie en A No sé cómo me ha visto Porque yo no he visto nada Me ha hecho un nudo de daño Spawneo en A Cuando hay un tío de su equipo en A Es que está muy roto, tío Esto está O sea Hailray no es el mejor mapa Para Hablar de respawn Porque siempre ha estado rotísimo En este En este mapa Al menos Incluso en el original Pero otra vez Acaban de respawnear todos en A O sea, en C Cuando hay uno de mi equipo en A, tío Es que no, tío Esto va a ser Esto va a ser muy duro en multi, tío Esto se va a cargar en multi Pica Pero ese es el gran fallo que va a tener este multijugador El respawn está muy roto Se rompe constantemente Sin nadie rusear Nadie Rompe el respawn Avanza por la espalda Y rompe el respawn Es Simplemente El El juego Es Simplemente el juego El juego te parte el respawn Porque si Spawneas en A Pues ahora te spawneo en C Ahora estás tú en C solo Pues te spawneo todo el equipo enemigo contigo Es Absurdo Si es un duelo por equipo Se entiende Un duelo por equipo Se entiende Porque no hay un respawn fijo No hay nada Que te obligue a respawner ahí Pero en dominio Que tienes una bandera, tío Tú tienes C Respawneas en C A muerte Sin fallar Respawneas Eh Respawneas a muerte en C A no ser que alguien Coja y rompa el respawn Se vaya a C Eruseando en sigilo Y vaya a C Y la captura Entonces ahí tu equipo Si puede respawnar en C Si no, no Si no es Es muy feo, tío Es muy, muy, muy feo No hay nada No hay nada No hay nada ¡Gracias!